¿A dónde se le habrá ocurrido ir en ese estado? Dios mío. ¿Qué nuevo disparate estará inventando? Mamá, por favor. Aurelio ya no es un niño. Claro que no es un niño. Pero el alcohol lo está volviendo loco. Mira que he tratado de ayudarlo, pero... no se digna hablar conmigo. Vamos a hacer una cosa. Si para cuando Andrés llegue, Aurelio no ha regresado, lo buscamos en San Diego. ¿Te parece? No va a ser necesario, Isabel. ¿Ya llegué? Y traigo una amiga mamá. ¿Qué te parece? ¿Cómo te atreves, Aurelio? Es lo que se dice por ahí, señora Samia. Que la señora Cantón y sus amigas se pusieron de acuerdo para no comprar aquí. Pero no se agobie. Hay mucha gente con ustedes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿No ves, mi amor? Todavía hay muchos clientes de nuestra parte. Y a lo mejor... la señora Cantón recapacita. Hay que comprenderla. Debe estar muy dolida con nosotras. Te dije que no llegas tarde, Isabel. Mataron a la Gabriela de Campuzano. Aurelio. Por favor, dile a tu amiga que nos dejé a solas. Te ves un poquito cansado. Y me parece que deberías irte a descansar. Solo. De ninguna manera. Al contrario. Lo... la traje para platicar con ella un buen rato. ¿Te adelantas, mi amor? Mira, saliendo de esta puerta, por ese pasillo a la izquierda, llegas al fondo, a mano izquierda, la primera recámara a la izquierda, ahí es. Y no pensarás que esa mujer se va... Es mi invitada, madre. Si quieres evitar un escándalo, no digas una sola palabra más. Ándale, mi amor. Haz lo que te digo y me esperas. ¿Me sacas esa mujerzuela inmediatamente de aquí? No lo voy a hacer. Claro que lo vas a hacer. Y lo vas a hacer en este mismo momento. De ninguna manera voy a dejar que le faltes el respeto a mi casa, a tu hermana y a mí, que soy tu madre. Mamá, por favor. No creo que sea la manera. ¿Cómo es posible que hayas llegado tan bajo, Aurelio? ¡Se te olvida quién soy yo! ¡Soy tu madre y me debes respeto! La señorita se queda. Eso lo vamos a ver. Mamá, por favor. No te atrevas a dar un paso más. Porque estoy hablando en serio, madre. Es que me estás amenazando, Aurelio. Quiero que mi amiga se quede y se va a quedar. ¿Entendiste? ¡Aurelio, ya! ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propia madre, Aurelio? Has caído lo más bajo que puede caer un hombre. No se me ha olvidado quién soy, madre. Y eso es lo peor. Que estoy tratando de olvidarlo a toda costa y no puedo. Te lo ruego, Aurelio. Por tu familia, por tu mujer, por tus hijos, por mí y por tu madre. Yo ya no tengo mujer ni familia. Y el honor del apellido se acabó conmigo. Entonces, por lo menos, ten respeto por ti mismo. ¿Tú respetarías esto, madre? ¿De verdad? Pues yo tampoco. La verdad es que Gabriel Campuzano se merecía ese final, Samia. No entiendo por qué pones esa cara de dolor, ni que fuera pariente tuyo. Porque nos ayudó, Camay. Y tú lo sabes. Sí, sí lo sé. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estoy diciendo? Gabriel Campuzano no era un buen hombre. Lo perseguía la justicia. Y el que persigue la justicia no es un buen hombre. Y punto. A ver, ¿por qué robaba a la gente? Dime, ¿por qué robaba? A ver. No hay argumentos. Y tanta gente que cayó en la trampa de los plateados. Y hasta parece que mi familia simpatizaba con ellos. Yo nunca simpaticé con ellos. Y así no tiene que ver. No, es que me alegre la muerte de ningún ser humano, pero Gabriel Campuzano se lo buscó. Estaba en la cárcel y lo mataron en un motín y ya. Así pasan las cosas y lástima. Así pasa. Y así, acompáñame a la bodega. Quiero que me ayudes a cargar unas cajas. Vamos. No lo puedo creer, hijo. No puedo salir de la impresión que Gabriel haya muerto. Voy a rezar por él. Porque su alma descansa en paz. ¿Sabes en qué estoy pensando, madre? ¿En qué va a decirle a él cuando se entere? No, no. No, Gabriel, no hables. Tranquilo, tranquilo, Gabriel. No, Gabriel, no digas eso. Resiste, por favor. Resiste. No, no. Falto luchar, pero... Falto luchar, hermano. Mucho. Luchar. No, Gabriel. No. No falto nada. Papá. Gabriel. Gabriel, tú eres un guerrero, un luchador. Tú nos enseñaste a ser valientes, a no tener miedo. Tú solito sobreviviste a la leva, al hambre, a tantas necesidades, Gabriel. Por favor. Resiste. No te puedes dejar caer ahorita, no ahorita, Gabriel. Y bueno, creo que yo, desde hace tiempo, te debo una disculpa. Porque puse a Tomás en contra tuya. Porque le metí a ir. No te puedes dejar caer ahorita, 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 no te puedes dejar ca